En el silencio de la cocina Luis dibuja Luis dibuja la tapa del disco que están terminando de grabar Un hecho aparentemente intrascendente Pero que muestra otra de sus libertades en el trabajo creativo Constituyó una actitud de no transacción A ciertas exigencias arbitrarias de las compañías grabadoras Hasta ese momento vos ibas a una grabadora Y la grabadora te decía Ponemos una fotito de ustedes en la tapa Ponemos atrás el nombre de los temas y listo A Espineta cuando hizo la tapa del payasito El tipo fue a llevar la tapa del payasito Y se la desaparecieron en la grabadora Le dijeron no está más la tapa No sabemos dónde está Así que vamos a poner una foto de ustedes muchachos Que son lindos pibes Y Espineta dijo De ninguna manera va a ir la foto nuestra en la tapa Va a ir el payasito Yo te lo pinto de nuevo para mañana Quizás porque creían en lo que pensaban Quizás porque creaban con libertad y sin prejuicios Quizás porque la industria discográfica no sabía cómo catalogarlos O quizás porque eran tan originales que costaba un poco entenderlos Quién sabe Quizás porque Quizás porque no sabía cómo encontrarlos El mundo parecía una caldera a punto de estallar. La guerra de Vietnam generaba oposiciones no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del planeta. En mayo de 1968, los estudiantes y los obreros de Francia se unían contra la represión del Estado y París era alterada por las huelgas y la violencia. En todas partes cobraba fuerza el movimiento hippie, integrado por jóvenes que proponían la resistencia pacífica al uso de la fuerza y la vuelta a la naturaleza. En aquellos días cualquier cambio parecía posible. Hasta la fantasiosa idea de pisar la luna se hizo realidad. En la Argentina se vivían días de tensiones entre gobierno y ciudadanía. La dictadura que comandaba el general Juan Carlos Zonganía desde 1966 se extendía sin ofrecer una fecha cercana de regreso a la democracia. Sin embargo, en forma paralela, un incipiente movimiento cultural se expandía y muchos jóvenes artistas encontraban nuevos espacios para realizar sus obras. El Instituto Ditella, dirigido por Jorge Romero Brest, era el centro de estas expresiones. Zonganía nunca en su vida debió haber entendido de qué se trataban los Ditella. A él le parecían como cosas lúdicas de los jóvenes. El rock aparecía en ese contexto para los tipos duros, digamos. No aparecía como un problema. En París, un esceno cinematográfico sirve de pretexto para que entusiastas de la danza moderna demuestren que tienen ideas propias acerca del modo de aprovechar los intervalos. Acá en Argentina lo que había también era esa habilitación a la exploración. Digamos, era la época de los happenings. O sea, había todo el movimiento de meterse a explorar algo que no se sabía muy bien. Ni de dónde empezaba, ni de dónde terminaba. Creo que el rock tiene ese contexto, que es un contexto, digamos, sin demasiados límites. El mundo ha ido cambiando. Es el mundo de los Beatles, de los Rolling Stones, es el mundo de la psicodelia. Es prácticamente una cultura que estaba en blanco y negro y empieza a ver con el cromatismo de la naturaleza, de lo sensorial, empieza a ver las palabras y la música de todo eso. Influidos por la propuesta psicodélica de los Beatles, pero también permeables a los aportes que provenían del tango, del folclore y del jazz, en nuestro país los músicos de rock seguían trabajando en pos de un estilo original. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ese efecto global de Almendra, de una música global, que podía incluir nuestro tango o apiazola, que podía incluir hasta el folclore de vanguardia o la bossa nova, como decía antes, hacen de Almendra un grupo brillante. En ese contexto de contradicciones y paradojas, en que por un lado se vivía la dictadura y la censura, y por otro la inspiración y la libertad, nació Almendra, un grupo musical que se preocupaba primero que nada por producir un hecho artístico. Desde sus letras y desde un sonido con influencias del tango, el jazz y la bossa nova, en Almendra todo era original. El primer grupo que para mí tiene cierta trascendencia es Almendra. Nos conocimos y empezábamos a reunirnos todas las noches después de los ensayos de él, con el conjunto de él, en las esquinas de la casa, y delirábamos y hablábamos como locos de armar un conjunto ideal, ¿no? O sea, una idea ideal en este momento para nosotros. ¿Qué fue Almendra? Les diría, por empezar les diría que fue un grupo hecho por la gente del barrio, por vecinos del barrio, que un día se juntaron y pensaron que podían juntos hacer música, que podían cambiar muchas cosas de la historia de la música de este país, pero como un sueño, era una utopía, algo que en este momento suena loquísimo, pero que en aquel momento se vivía como algo posible. La instrumentación tiene que ser bien pesada, porque si no, no quiero que sea con el carácter bossanovístico que te dije hace un ratito. Perdona, bien distorsionada. Esa es una inversión de un la, un la, la bemol séptima mayor, así. Es como, ¿entendés? Marco, como si fuera un da menor, pone la bemol en la sexta. Impulsábamos de alguna manera algo surrealista en el colegio, no solamente porque cantábamos a dúo y componíamos algunas canciones, sino porque además editábamos un diario con ilustraciones y historias que se llamaba La Costa Degenerada. Y bueno, la obligación de tenerlo que hacer imprimía en nosotros una, ¿cómo te podés decir?, una ironía muy grande en todo lo que hacíamos. Y bueno, el diario fue todo un éxito. Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Estábamos ensayando en una casa de familia, la casa de la familia de Luis, ¿no? Entonces, aunque sea el viejo de Luis tomando mate en la cocina, estaba escuchando lo que nosotros tocábamos. Como además era un tipo recopado con la música. Te digo, el viejo, como te puedo decir, la mamá o la hermana o Gustavo, el hermano. Te tiraban siempre alguna opinión que en general a nosotros también nos servía, ¿no? Había mucha, mucha, mucha naturalidad. Nosotros éramos muy, muy orejeros en esa época. Teníamos que ensayar bastante para que sonara sólido, ¿no? Y entonces, este, creo que ensayábamos cuatro o cinco horas casi todos los días. Mirá, le toquen los tres que así lloro, no nos podemos dar cuenta. Che, tu viola está mucho mejor ahora, creo que está. Vamos. Mirá que está, el sonido de los parlantes y qué sé yo. Sí, sí. Vamos, che. Gracias, muchacho. Está bien, está bien, che. Toquen los tres un cacho. Dos, tres, uno. Un do menor. Esto, mirá. El verdadero trabajo por ahí no residía tanto en lo que ensayábamos en sí, que era muy intenso y que se trataba de pasar el material y encontrar arreglos para las canciones que iban apareciendo, que eran nuevas y requerían nuevos arreglos. En la almendra lo que más era, era la convivencia en la casa de mis viejos en Arribeños, una convivencia de tomar café con leche juntos y de curtir hasta tarde, hablando y generando ideas de las cuales se contagiaba toda la familia. Eso lo hacemos muy fuerte, ¿viste? Ahora, cuando yo marco la entrada de la cantata, ahí lo contenemos. Curtíamos mucho, estábamos juntos, tocando, soñando. Entonces, creo que esa participación era muy linda, ¿no es cierto? Porque el hecho de estar juntos y de pensar, soñar, crear, cantar, tocar, era una cosa muy impresionante y muy especial de esa época. Al menos me gustaba, era el primer simple. Bueno, todos me gustaban, pero el primer simple era el que más me quedó pegado. Para saber, cómo es la soledad, tendrás que ver, que a tu lado no está. La soledad es un amigo que no está. Uno de los rasgos que diferenció a Almendra era la poesía de sus canciones. Campos verdes, en mi tierra natal, ya se han ido, nunca más volverán. Los lugares, en mi tierra natal, se han perdido, nunca más volverán. Otro grupo destacado por el rasgo de sus letras fue Manal, que traía en sus canciones verdaderas pinturas del mundo urbano porteño. En Manal cabía la bossa nova, el rock más pesado, el blues más antiguo, Piazzolla, las letras de Disépolo, todo cabe en Manal. Y de alguna manera Manal tiene su propio carácter, porque todo eso pasaba por la personalidad de Javier. Manal empieza en mi cabeza, viste. Yo estaba buscando dos tipos que creyeran en mi absolutamente loco y chiflado proyecto de hacer blues en castellano. Yo estaba buscando dos tipos que fueran capaces de tocar eso y que creyeran en que, bueno, eso era viable. Y los encontré. El primero que encontré fue Claudio Gavis. Manal fue el grupo que rompió el hielo en el suburbio. Fue fundamental porque a partir de ahí, todo el resto del movimiento se proyecta a los barrios y a los suburbios. La poesía de Javier Martínez es la única poesía de esa etapa del rock argentino que habla claramente de los lugares y los ambientes porteños, urbanos y suburbanos. En Almendra hay campo, en Manal hay asfalto. Después se creó una cosa lamentablemente muy futbolística, como que Manal y Almendra eran River y Boca. Es una mentira total, viste. Esos son inventos de cholulos de la gente. Lejos de las antinomias, los integrantes de Manal y Almendra no solo no estaban enemistados, sino que algunas veces incluso compartían el mismo teatro para hacer sus presentaciones en vivo. Manal y Almendra, imagínate un recital inolvidable, impresionante, maravilloso, creativo, de cuatro horas los tipos tocando, qué sé yo. Eran doscientas personas, no había público. Manal y Almendra, doscientas personas en el Pairó. Todos en cana. La gente esperaba cuando había un recital de Manal o cuando había un recital de Almendra o cuando había un recital de Viravent y iban con una especial expectativa y con una ansia de que pasara algo. Estaban esperando los nuevos temas, los solos que se iban a tocar, la gente que iban a ver. Había algo comunitario muy, muy lindo. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir eligiendo inteligentemente todo el mundo para ser feliz jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás ser El pelotón de la policía llega a la sede del Sindicato de Luz y Fuerza a los fines de proceder a su clausura. El pelotón es encabezado por el subjece de policía de Córdoba. A sólo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. En mayo de 1969 se produjo El Cordobazo un levantamiento popular contra la dictadura reprimido por las fuerzas de seguridad que terminó con decenas de manifestantes muertos y centenares de heridos y detenidos. Los músicos de rock eran también víctimas del acoso policial que los vigilaba y con frecuencia los metía presos. Era toda una aventura era una aventura de los recitales y no ir preso era una aventura de vestirse de cierta forma era una aventura de tener el pelo largo era una cosa que tenía mucha, mucha polenta y muchas cosas de idealismo. En 1969 Lito Nevia actuó de protagonista en una película llamada El extraño del pelo largo en la que se pretendía interpretar el fenómeno del rock Vagando por la calle Mirando a la gente pasar Gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va El primer día que yo llego a filmar yo tenía el pelo por acá suponte, ¿no? Y entonces me dice bueno, se tiene que ir a maquillar y a retocar un poco el pelo entonces voy a la sala y me empiezan a cortar el pelo y digo, ¿pero cómo? Digo, ¿la película no es el extraño del pelo largo? Y me dice, sí, pero no tan largo Yo pienso que el tema del pelo es una cosa que ha sido utilizado a través del tiempo como una manera de hacer una declaración y ha pasado por distintos momentos y por supuesto ha estado asociado bastante Y una búsqueda existencial en sus letras En sus inicios esta faceta quedaba oculta para sus seguidores que todavía los oían cantar en inglés En aquella época me acuerdo que queríamos cantar en español en argentino, porteño como se quiera llamar y nos salía tipo Lito Nevia Indefectiblemente no había forma de cantar en castellano que no fuera parecido a Lito Nevia entonces eso no es que yo tuviera nada en contra de Lito Nevia pero yo pretendía tener mi propia onda y cuando lo escuché a Javier cantar digo, bueno, sí, efectivamente es posible es posible cantar de cualquier otra manera Escucho cantar a Manal y sí, estaba cantando en castellano y había conseguido la fuerza necesaria para cantar rock en castellano y me di cuenta que se podía pero todavía no encontraba la forma Bueno, yo recuerdo que estábamos con otra banda que también cantaba en inglés y cuando terminó el recital vino Luis Alberto Espineta que nosotros teníamos mucha estima porque ellos ya eran reconocidos y nos dijo que la banda le había gustado muchísimo y que lo que él no comprendía era por qué cantábamos en inglés cuando teníamos todo un idioma a nuestra disposición y entonces reconocimos que sí y ya esa misma noche cuando volvíamos hacia Quilmes comencé a hacer la traducción del primer tema que yo compuse para Box Day que era Azúcar Amargo Azúcar Amargo Azúcar Amargo Alentados por la idea de abordar cualquier tema con libertad los integrantes de Box Day se atrevieron a grabar un disco sobre la Biblia La idea nuestra era que no fuera una idea religiosa sino que fuera una idea humanista porque mucha gente se preguntó qué era lo que iban a hacer estos pelilargos estos hippies y cómo se atrevían a tomar una cosa tan importante como la Biblia para y más aún a llevarla al ritmo de rock and roll y que era el nexo con el Papa y dijo que le dejáramos las letras porque quería estudiarlas quería leerlas pero veía que el trabajo que se había encarado era un trabajo realmente en serio mariposas de madera yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas a volar mariposas de alas de agua no te quieras escapar si te busco no te encuentro cuando te encuentro no estás otro músico que se destacaba por la poesía de sus letras era Miguel Abuelo que apostaba a la originalidad creativa que surgía de la experimentación y el caos que si de alguna manera mariposas de madera son ojos de papel hay un simbolismo aparte fíjate lo que dice la letra de mariposas de madera yo te voy a regalar mariposas de madera a ver si te guardas algo y no lo largas a volar está todo dicho entonces el loco seguía como una máquina diciendo blues, blues, blues y le dije bueno blues toma te regalo a los abuelos de la nada y a ver me decían como ser humano como amigo fenómeno ahora como músico dos polos supuestos yo estaba de Rivadavia y él estaba en... Miguelito por ahí se borraba se cerraba en el baño lo escuchabas te salía con un oye niña de pronto todo tímido oye niño y que se da oye niño no seas tonto haz tu cabeza estallar yo era un emigrado de mi casa ya vivía prácticamente en la calle me habían echado de todos los colegios no me soportaba ni yo mismo mi vida artística no era una vida artística era una vida natural yo cantaba zapateaba bailaba imitaba Miguel era muchas cosas juntas también era tipo duende poeta, maestro porque te explicaba cosas te hablaba de cosas que nosotros desconocíamos era más experimentado en un sinnúmero de cosas era un maestro el hecho por ejemplo de decir bueno escribo un tema porque estaba en un campo y me paré y me miró una vaca y el tema se llama nunca te miró una vaca de frente bueno eso ya es es el loco el tipo estaba muy bien era el que mejor estaba creo de todos nosotros ¿no? en un momento Miguel Abuelo al igual que Manal y Box Day llegaron a grabar sus discos gracias al apoyo de un grupo independiente llamado Mandioca la madre de los chicos el sello había sido creado por dos jóvenes Pedro Pujó y Jorge Álvarez editor de libros y uno de los responsables del boom de la literatura latinoamericana Jorge Álvarez fue el primer tipo que dijo yo creo en vos vos inventá lo que te parezca porque vos sos el que sabe no yo eso es una genialidad que en la Argentina todavía no pasa directamente en 1970 se separaron los Beatles fue para muchos el final de un sueño los integrantes de Almendra nos reunimos para charlar para estar y decidimos que bueno que era una cosa muy genial separarnos y bueno y formar otros grupos simplemente es decir Almendra mirá en este caso nosotros dos somos de Almendra ¿viste? y los otros dos chicos que no están también son de Almendra y somos cuatro y seguimos siendo cuatro hasta el momento en que seamos otro grupo tengamos otro nombre y tengamos otra formación en pocos meses casi como si emularan a Lennon y McCartney se separaron Manal Almendra y Box Day fue un momento muy caótico después en el 68 69 70 los egos de los músicos las drogas equivocadas y la situación de represión de represión en el país y el caos en el país hizo que el rock pasara por momentos muy difíciles y mucho cambio nada podía durar demasiado no era un proyecto a largo plazo y además dependía mucho del entusiasmo y el capricho de personas al margen de que de que hay contratos que nos mantendrían unidos en el caso de una total separación es decir una separación a nivel humano al margen de eso es decir el grupo se mantiene como el principio te das cuenta es decir y tenemos otras cosas que estamos haciendo porque se nos da la gana simplemente nada más quizás porque sentaron las bases de un movimiento que nunca se detendría quizás porque se jugaron sin importarles lo que pensarían los demás quizás porque crearon deliraron trabajaron y propusieron un producto original quizás por eso están en esta historia Ana no duerme Ana 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 quiere juntar la tumba su sombra las luces mira la ciudad Ana no duerme acá con nada estamos mañana despierte sobre el mar el mar sobre el mar el mar Ana de noche Hada palabra canta en su torne luz sobre la alfombra toca su sombra las luces mira la gran ciudad Ana no duerme no no nada no es mañana se pierde sobre el mar el mar sobre el mar el mar beauty mira para el sea